Estamos cumpliendo 43 años Hola que tal mis amigos mi nombre es Arnulfo Aguilar 43 años en la cúspide 43 años siendo el gigante de México Sonido Cóndor Algo de lo nuevo, de lo que está presentando Sonido Cóndor 43 años siendo el gigante Sonido Cóndor Como lo escuchaste bien, vamos a tener doble celebración Celebrando la Feria del Moli y el 43 aniversario de Sonido Cóndor Soy representante de uno de los sonidos más importantes Donde llegan unos invitados especiales Grupo Soñador El paso del gigante Grupo Ensamble La nueva orquesta sonidera Adolescencia orquesta No me olvidaré jamás Manuel Perea fascinación Este es el peñón de los baños Este es Colombia chiquita Rumba caliente A ella Una vez más Sí A ti Los juniors Con todo el cariño de la sangre nueva Disfrútalo Recuérdalo Vívelo Dan el sabor, mirá La máquina de la salsa Pancho de Tepito De Tepito Sonido Macondo Vamos a poner uno de los grandes temas sobre historia Coñito Macondo La cita es en la Feria del Mole San Pedro Acto Pan Milpalta Jueves 19 de octubre del 2023 Carretera Xochimilco Guastepec Kilómetro 17.5 Inicio a las 8 de la noche 43 años celebrando El gigante de los sonidos en México Sonido Cóndor No te lo puedes perder Inicio a las 8 de la noche No faltes Allá nos vemos Hola que tal mis amigos Mi nombre es Arnulfo Aguilar Soy representante de uno de los sonidos más importantes Sonido Cóndor Sonido Cóndor